Siempre soñé que tú vendrías a mí y hoy que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Todo mi amor lo tienes tú, mi bien, mi corazón lo tienes tú también De estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener yo de amar si te beso así Pero también tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes siempre soñar que tú vendrías a mí y hoy que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así Si te miro bien no me puedo contener yo de amar Si te beso así pero también tengo miedo de perder tu amor Oh mi amor no me dejes siempre soñar que tú vendrías a mí y hoy que es así Me siento tan feliz de estar soñando cuando tú me besas así De estar soñando cuando tú me besas así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!